Vídeo rápido con dos noticias del Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. El Chelsea sigue trabajando en el mercado estival y el FC Barcelona empieza a verle como su principal rival en la puja por jugadores. Los nuevos propietarios de los Blues quieren reforzar todas las líneas del equipo, más aún, con la salida de Antonio Riodillel del Real Madrid, la sesión de Romero Lukaku, el interés de media Europa por Reis James y el asedio azulgrana por Andrés Christensen, César Azpilicueta y Marcos Alonso. Sin embargo, aunque en Stamford Ridge habrá una fuga importante de jugadores, Thomas Tuchel confía en que la dirección deportiva hará su trabajo y juntará un equipo que compita nuevamente por todos los títulos. Por su parte, el Barcelona ya ha comenzado a sufrir a los ingleses, pues tendrían todo hecho con Rafinha, uno de sus principales objetivos para esta ventana de traspaso. El brasileño se proyecta como el recambio ideal en caso de que Ousmane Dembélé no renueve su contrato, pero el pulmón económico de Todd Bailey ha convencido a Lett de vender a su estrella. Sumado a ello, una nueva información desvelada por Fabrizio Romano asegura que el cuadro londinense está tras los pasos de otro posible refuerzo del Barça, esta vez en el sector defensivo. Calidú Colibali es otro nombre más en la lista de un Chelsea que sigue buscando dos centrales. Termina el contrato con el Napoli en 2023. Me han dicho que también hay conversaciones sobre Calidú Colibali junto a Adelie, Ake y Koundé. Están concentrados en Rafinha, pero luego lo estarán en las diferentes centrales, afirmó el periodista especializado en mercado de fichajes. Esto no hace más que sonar las alarmas en la dirección deportiva Koundé, porque otro futurible podría estar cerca de escaparse. De hecho, si el Chelsea se lo propone, este mercado podría ser una desgracia para el Barcelona. Desde Inglaterra apuntan que Koundé, el favorito de Xavi Hernández para reforzar la saga, sería un target prioritario después de resolver todos los flecos por Rafinha. Los londinenses desean juntarle con Colibali o The Lead en el eje de la saga, aunque el senegalés es el que suma más enteros por su valor y situación contractual. Por tanto, la situación que se complica con Colibali, el Chelsea que se entromete entre el central de la Serie A y el FC Barcelona. Vamos ahora a ver qué es lo que realmente sucedió en este camper 2022. Recordemos que la Roma era el invitado en principio, luego se borró y vamos a ver qué es lo que pasó. La sorpresa saltó el pasado lunes cuando la Roma anunció que rescindía su contrato de forma unilateral con el Barcelona en referencia a la disputa del trofeo Gamper. El vigente campeón de la Conference League iba a viajar hasta el Camp Nou para jugar el famoso partido de verano. Sin embargo, la entidad italiana comunicó que el motivo fue su calendario de pretemporada y que dicho encuentro obligaba a cambiarlo. No obstante, Il Corriere del Sport develó el verdadero por qué. El motivo real fueron las presiones que sufrió el cuadro romanista por parte de Nacer Al-Kelafi y la ECA. El presidente del Paris Saint-Germain y la organización se pusieron en contacto con la directiva romana para que no jugaran el partido debido al apoyo su grana a la Superliga. El combinado parisino rechaza de manera tajante el proyecto de Florentino Pérez, al igual que el grupo formado por numerosos clubes que no entran en esa competición. Ambos ven a la Superliga como un gran rival para la Champions League y por ello se produjeron las llamadas para boicotear la visita de la Roma a la ciudad condal. De este modo no se producirá el regreso de José Mourinho al feuro culé, algo que estaba planeado para el próximo 6 de agosto.